Estamos para hablar de algo lindo de su ciudad Apóstoles, se viene una fiesta más que importante tanto a nivel provincia, incluso bueno, tiene nacional y para ustedes Apóstoles es la más importante sin dudas. La fiesta de la yerba. Sí, viene la semana que viene, arranca la fiesta nacional de la yerba mate e internacional, el día 14. Es muy importante para los apostoleños, pero yo digo que es importante también para toda la zona productora, haciendo tributo a lo que es una planta tan noble que nos dio la naturaleza y que genera muchísima riqueza en la zona. Así que es una forma también de agradecer a esta naturaleza que nos dio este producto tan lindo que genera estos ingresos y recursos para nosotros. Así que el 14 arranca la fiesta hasta el 18. ¿Qué edición es? Es la número 40, decimos la edición número 40, porque no es 40 años consecutivos, hay 40 ediciones porque hay años que se discontinuó, por lo tanto son 40 ediciones, lo cual es bueno, estamos haciendo algo muy particular, pero también con muchísima expectativa y también generó expectativa en la gente. El día miércoles empieza a las 17.30 ya lo que es en el predio y también con lo que es la tarde de los niños. Recuérdale a la gente cómo es, porque no es una fiesta solamente donde hay espectáculos y demás. Es una fiesta que tiene todo, incluso charlas, técnicas. Bueno, primero, ¿dónde está el predio para los que todavía no fueron y no tuvieron la posibilidad? Porque es un predio muy lindo y muy reconocido también para los que solemos ir a esa fiesta, ya es como un clásico. Es fácil de llegar, está en la avenida Malvinas e intersección con Sarmiento, los que van de posadas, sería el segundo semáforo, doblan a la derecha y la avenida le lleva y le dejan en el predio. Como decías, no solo festival, sino también está toda la exposición agroindustrial y el viernes por la mañana tenemos lo que es la jornada tecnológica a campo, es la segunda vez que vamos a hacer, que estamos siendo en el colegio Gentilini, con distintas postas para que los productores puedan recorrer, con distintos disertantes y finaliza al mediodía también con charlas para mostrarle a los productores distintas herramientas con distintos tipos de tecnología, tanto de herramientas que son tijeras electrónicas como fertilizadoras y empresas que van a mostrar los distintos tipos de fertilizantes. Eso durante el viernes, tempranito, a las 8 de la mañana ya vamos a arrancar para que los productores puedan acercarse ahí. Y en la parte de exposición hay una variedad muy grande. Eso ya desde el miércoles. Desde el miércoles, que es toda la parte que pone a ver maquinarias, las yerbateras que siempre nos acompañan, que también hacen un esfuerzo para estar y que embellecen lo que es el predio. Artesanos y también este año, que era una falencia que tenía la fiesta, tenemos cuatro lugares gastronómicos que van a poder estar. Y se agrega a los gastronómicos que cada uno de ellos van a tener una peña. Una vez finalizado lo que es el show, van a poder los visitantes irse a un comedor. O durante, mientras quieren ver a algún artista, pueden asistir a alguno de los comedores y van a tener peñas folclóricas durante toda la noche y una vez finalizado el festival. Confluyen varios rubros también ahí, al menos en la que yo fui. Bueno, a ver, vajilla, mueblería, va a ser lo mismo este año. Sí, sí, sí. Tenemos completo, todo el predio se ha completado, que eso nos llamó la atención cuando empezamos a salir a vender. Hoy estaríamos alrededor de 50 estanes en todo lo que es el predio. Internamente nos han pedido, nosotros dividimos un boxer que eran de 2 por 4 y nos han pedido ampliar los boxers. Entonces nos han achicado la cantidad porque son estanes más grandes. Entonces nosotros teníamos adentro del predio, de lo que es el salón cubierto, teníamos 37 estanes. Bueno, al ocupar más espacio han reducido, pero nos han facilitado hacia afuera. Con algo que tuvimos que hacer este año, que no lo teníamos previsto, de alquilar carpas para poder poner artesanos que vienen y que nos han pedido. Nosotros el año pasado y años anteriores hacíamos un predio cerrado, techado ya especial para ellos. Este año pidió la gastronomía un espectro corrido de instalarse con forma completa y tuvimos que alquilar. Así que imagínate lo que es la sensación y también entusiasmo que está habiendo en la sociedad. El que quiera ir a ver esto primero, digamos, porque después vamos a hablar un poquito de la parte de espectáculos. ¿Tiene que pagar una entrada? ¿Cómo es? Ahora te voy a contar. El día miércoles, que es el día inaugural, es entrada libre gratuita para el show y para el predio. Es decir, que pueden ir todos los que quieran, que en la noche regional, como te dije, 5 y media arrancamos, 19.30 la inauguración oficial, 20.30, más tardar 20.45, arranca con los distintos vales folclóricos y vales del Parque del Conocimiento. Después viene Fabián Mesa, Los Mitá y Cierra la Noche, Los Mitá y Cierra la Noche, el Chango Espacio. Así que viene con todo su artista. Son 15 músicos que van a estar sobre el escenario, que tuvimos que agrandar el escenario. Nosotros teníamos un escenario interno y tuvimos que hacer 6 metros más de profundidad y 12 metros de ancho para que puedan entrar todas las bandas con todos los músicos adentro. Súper interesante y gratuito, entonces, la oferta de ese día. La oferta de ese día. Los días siguientes, jueves, viernes y sábado, tienen una entrada, una entrada que es muy accesible a todos, que si es anticipada sale 100 pesos y si van al predio sale 150 pesos. Pero si van con 3 chicos o 3 personas, pagan solo 2. Ah, bien. Es decir, que él estaría, si van 3, estarían pagando 100 pesos la entrada. Súper accesible. Los jubilados que acrediten su carnet no pagan entrada y los menores a 12 años tampoco pagan entrada. Y las personas con discapacidad que tengan el carnet de discapacidad también pueden entrar en forma gratuita y el acompañante únicamente tiene que pagar su entrada. Es decir, que si uno va con el grupo familiar no es costoso tampoco porque no pagan todos. Tal cual. Sí, por eso lo estamos haciendo. La entrada que estamos cobrando es para poder cubrir gastos que por ahí nos podemos llegar con toda la ayuda que nos da el gobierno provincial, el ININ, la misma municipalidad. Así que le debo agradecer al gobernador porque nos dio una ayuda importantísima. Es bastante, digamos, requiere un esfuerzo más en la situación en la que estamos seguramente importante llevar a cabo esta fiesta este año. Es importante pero también tengo que agradecer. Los artistas se han comportado muy bien, supieron comprender el momento que estamos viviendo, por lo tanto han disminuido sus costos y eso nos ayuda a que tengamos estas entradas tan accesibles a todas las personas. Intendente, bueno, y en la parte de espectáculos veíamos, aparte del espacio que ya usted nos contaba, el miércoles encima gratis, los otros días, ¿cuáles van a ser las novedades este año? El jueves, que es la noche de la juventud, está Agapornis y finaliza el cierre con Atencio, el DJ, que van a estar hasta tarde noche festejando. Ahí también el DJ es auspiciado por una cerveza que nos trae y son amigos entre Agapornis y Atencio, son muy amigos y ya se están presentando de uno a otro en todos los shows que van para que puedan estar todos los chicos ahí. Así que estamos viendo si podemos conseguir una empresa colectiva que desde Posada lo pueda llevar a los chicos que están acá, así que estamos ahí viendo esa posibilidad, creo que lo vamos a tener. Entonces vamos a darle también toda la alternativa. ¿Esto es viernes? Eso es el jueves. ¿Jueves? Jueves. El día viernes en la noche tropical, en donde están toda la parte más cumbia, pero van a estar otros grupos locales, el Volcán con Roberto Degar y finaliza el DIPI. Ah, el DIPI. El DIPI, tal cual. ¿Vamos o DIPI? Exactamente. Y el día sábado es elección de reina, que ese también es bastante comprimido, tenemos que hacerlo ágil, en donde tenemos elección de reina, hay grupos musicales, grupos de danza y finaliza Alejandro Lerne con sus 35 años, ¿sí? En donde está haciendo una recorrida en todo el país y está teniendo muchísimo éxito y viene todo su equipo con todos los hoy músicos y estaría cerrando la noche. El día sábado ha pedido muchísima gente, nos pidieron lugares BID, ¿sí? Porque quieren estar más cerca, quieren estar más cómodos. Bueno, en ese caso en particular, las entradas BID salen 500 pesos. Así que aquellos que quieren ya van a estar disponibles las numeradas para que puedan acceder a ese lugar, ¿sí? No es costoso igual, es dentro de lo que es un artista internacional. Sí, viendo que estuvieron acá cerca en la provincia, había entradas de 1.500 pesos. Acá Capital de Corrientes tenía entradas de 1.500 pesos para poder verlo a Lerne. Nosotros estamos acá en Misiones, que digo, la gente que les fue a ver a Corrientes vuelve a verlo a Lerne, dice que es un show muy lindo y que van a pagar, pero quieren una BID porque quieren estar cerca, así que imagina el show que está motorizando. Y el día domingo cierra con el almuerzo de la familia yerbatera, que es el cierre de la fiesta de la yerba. Súper, súper atractivo todos los días realmente para no perderse y accesible sobre todo. Sí, sí. Así que bueno, está hecha la invitación. Entonces, recuérdele a la gente, es del 14 al... De 14 de noviembre, que es el miércoles que viene, hasta el 18 de noviembre, que es el domingo, que finaliza con el almuerzo de la familia yerbatera. Y acá le voy a dejar entradas para ustedes, para que puedan sortear, para el día 15 que está Agaporni, para el día 16 está DIPI y para el día 17 que está Alejandro Lázaro. A todos los gustos también, así que bueno, los oyentes y seguidores de emisionesonline.net, entonces bueno, ahora vamos a poner un sorteo. Le agradecemos mucho la visita y bueno, nos estaremos viendo seguramente en su localidad. Bueno, sí, le espero que puedan estar cubriendo, que puedan estar difundiendo en vivo. Y también le voy a decir algo más. A los periodistas le vamos a dar el día miércoles, que es gratuito, le vamos a hacer una credencial, los que van, para que tengan entrada gratuita, que puedan ustedes cubrir.